Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Hora del Brujo, el programa sobre el Real Sporting de Gijón en Vins. Se complica el equipo de Rubi y sus opciones de permanencia en Primera División en una semana en la que ha empatado ante Osasuna y ante el Español dos partidos que parecían cruciales para el devenir del equipo rojiblanco. Como así lo fueron, además ayer venció el Leganés ante Las Palmas y el equipo de Rubi se queda a seis puntos de la salvación con doce en juego. Hoy vamos a analizar las opciones que le quedan al Sporting si aún hay ilusión entre nuestros invitados de hoy para intentar que el Sporting le dé la vuelta un poco a la tortilla, aunque está claro que es muy complicado. Con ello contamos hoy con el representante de futbolistas, Juanquín Sencades. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Con el periodista Jaime Señal. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Y con Pablo Martínez, colaborador de Rincón Esportinguista. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo estáis de moral? Porque me imagino que el golpe de ayer fue duro, ¿no?, para todo el esportinguismo. Pues sí, porque yo creo que hasta ayer todo el mundo tenía más o menos una confianza de que, bueno, que se pudiese enganchar al Leganés, pero no sé, cada vez está más complicado. Bueno, está claro que se necesitaba, no sé si una victoria, por lo menos, o dos, en dos partidos cruciales. Otra vez, nuevamente, el Sporting vuelve a tener más vidas que un gato y la sigue desaprovechando, ¿no, Javier? Es que es increíble, ¿eh? Es que se te ponen a analizar cómo está la categoría este año, la permanencia más barata de las últimas temporadas, oportunidades en casa que ya no sé cuántas lleva el equipo. 21.000 personas en el mall, ¿no? Un martes, a las 7 y media de la tarde, y haces lo que haces en el último de los partidos y que sigas estando vivo, te voy a hacer una casa, Dani. No bajamos ni de coña, voy a ser suave, ni de coña, porque no sé cómo ni por qué, pero este equipo se va a mantener en primera porque los demás son casi tan malos como nosotros. No sé tú cómo estarás de ánimo, Pablo. Yo veo el Sportingismo bastante decaído. Yo igual voy a ser la nota en ese sentido un poco más pesimista, pero es que yo lo que veo es una agonía semana a semana, veo la crónica de una muerte anunciada, veo que hemos tenido 100.000 oportunidades de reengancharse, que con muy poco, prácticamente el menos malo se salvaba, y es que ni así ha sido posible. Y es más, yo era de los que después del partido del Deportivo aquí, que mira ya dónde quedó, lo perdimos y ya me parecía muy complicado. Y luego, pues bueno, como el Leganés se empeñó en darnos oportunidades, pues el día que vino aquí el Málaga tenía esa ilusión de si ganas te metes, y en Pamplona era el último día. Después de Pamplona yo ya, bueno, por supuesto, no ganas al español, ya que decir, pero yo después de lo que vi en Pamplona, yo creo que ese día, no digo arrojar la toalla, porque hasta que los números no lo digan, hay que seguir ahí, pero de verdad que yo no tengo fe, no tengo ninguna fe, y más viendo lo que ves en el equipo. Vamos a analizar un poquitín más en profundidad lo ocurrido en este último partido, en este Sporting Español. Antes vamos a escuchar a dos protagonistas que pasaron por zona mixta, como fueron Sergio, bueno, tres, Sergio Babín y Nacho Cases. La victoria, pero bueno, también con la sensación de haber trabajado y de haber hecho prácticamente todo lo que está en nuestras manos para buscar el partido, y tenemos que pensar en el viernes, no queda otra. Pues bueno, jugamos contra un gran rival fuera de casa, pero nosotros tenemos que ir a por los tres puntos, porque la necesidad que tenemos a día de hoy para ganar y para conseguir los tres puntos, pues es vital. Bueno, no sabe a poco, por la verdad, la verdad que entramos bien al partido, creando juego, creaciones de gol, y tenemos un problema con Víctor en la falta, y luego pues en la segunda parte pues entramos flojo en el segundo tiempo, y la profesión Español, luego pues fuimos con Tor arriba y ahí apareció Diego López. Sí, nos había avisado con un remate desde el almonero de cabeza con la gran parada de Peche Pichu, y la verdad que incluso después del empate pues la tuvimos para meter y no ha sido así. Claro que el ambiente no es el óptimo, pero por el empate, perdón, pero quedan partidos, seguimos con vida y a ver lo que hace el mañana el Leganés, y nosotros pues a preparar a partir de ahora el partido contra el Villarreal donde tenemos que ganar. Sí, nos hemos hablado, nos hemos animado mucho, hoy se ha visto que nos hemos vaciado en el campo, le hemos dado todo y no es que no hay que reprochar a nadie sobre el esfuerzo. Sí, sabemos que el Villarreal pues se juega a los puestos de UEFA, pero nosotros estamos convencidos de que podemos ganar en cualquier campo y eso es lo que vamos a intentar. Ya le hemos levantado, ya está preparado para Villarreal, ya está, bueno, un chico que lo siente como todos los que estamos aquí, pero ya lo hemos puesto en vereda para que no se note en Villarreal, está haciendo un año magnífico encima y lo necesitamos, como siempre, positivo. Sí, de las palmas y de todos los que juegan contra el Leganés, pero es cierto que nosotros somos los que tenemos que ganar también. Bueno, está claro que el Sporting tiene un grave problema en el terreno del juego, y es que juegan mucho a reones, se desconecta en momentos principales del partido, como ese gol del español en la segunda parte. Por no haber del partido, quedan desconectados casi 70 minutos, es el problema. Pero, chico, yo no sé, hay cosas que no es lo que diga aquí Abin, es que ya nos habían advertido, vamos a ver, estamos hablando de jugadores profesionales de primera división, yo creo que cada uno también tiene que saber contra quién juega y qué condiciones o características tiene que tener el contrario, y no esos vacíos de de repente pasar de todos terminando para el contrario con lo que te estás jugando. Decía Rubi que le faltaba algo al equipo, algo bastante, ¿no? No sé, ¿en qué creéis que le falta? ¿Puedo decir una cosa de Rubi? A Rubi no solo le falta una cosa, le faltan muchas cosas. Lleva vendiendo humo desde que llegó al conjunto rojiblanco, es mi opinión, es un entrenador que para mí no me gusta desde el minuto cero, desde que se tomó la decisión, entre otras cosas porque si echas una vista atrás y ves su currículum, la pasada temporada con el Levante, pues siendo suaves también, la pifío bastante y con el Valladolid tampoco tiene muy buen recuerdo. Para mí no era el entrenador en el momento en el que llega el Sporting y creo que por desgracia me está dando la razón con el tiempo. Yo creo que, no voy a decir que no se trabaja en mareo en semana, pero es que es la sensación que da, porque esa desconexión que sufre el equipo, con el banquillo, con el entrenador, los cambios más o menos a destiempo y casi siempre mal, porque es complicado hacer peor los cambios como los está haciendo el Sporting desde que está Rubi en el banquillo. ¿Y los cambios de alineación? Correcto. Lanza un mensaje en sala de prensa que luego no se corresponde con lo que plantea en cada partido. Entonces, esto no es un ataque a Rubi, tiene parte de su responsabilidad, lógicamente, porque es el entrenador de Sporting, para mí un puesto que le queda enorme, pero bueno, alguien me ha traído. Entonces, esto es de siempre. ¿Qué perfil crees que hubiese encajado mejor? Me refiero, por ejemplo, estamos hablando del último rescenso del Sporting, se cambió a Manuel Opreciado por Javi Clemente, un entrenador de carácter. ¿Crees que era un poco lo que necesitaba ahora mismo el Sporting? ¿O buscabas otra cosa totalmente opuesta? Decirlo ahora, no sé, aparte de que no valdría para nada, lógicamente, pero bueno, no sé, algo de mano dura, quizá algo con un mayor peso específico, algo que pudiera dominar este vestuario, que es otro cáncer que tenemos en el Sporting, porque es que el año pasado teníamos un equipo, no sé si soltarlo todo tan cedido, pero bueno, es que ayer me quedó más ancho. Teníamos el equipo, señores, teníamos el equipo de los guajes, el equipo nuestro, lo han destrozado. ¿Quién ha destrozado este equipo? Pues este equipo lo ha destrozado. El señor Fernández, como máximo acionista, el dueño y todo el tema. El señor Abelardo, por tragar lo que no tenía que haber tragado. Y luego Nico Rodríguez, el director deportivo, con el desastre de fichajes. Se han hecho 16 fichajes, se han acertado en uno, creo. ¿De eso? Ah, va bien, bueno, más o menos está cumpliendo. Pero bueno, y esa responsabilidad hay que asumirla. A Rubi le traen ellos, evidentemente, yo eso no culpo al técnico de eso, pero sí de no haber hecho lo que considero que tendrán que haber hecho desde que ha llegado, que era haber revolucionado el equipo, haber probado y no estar todas las semanas cambiando porque el peso específico de un entrenador es vital en un equipo. Y este señor, pues está cumpliendo por desgracia lo que yo pensaba que iba a suceder y no me gusta, no sé si queda claro, pero no me gusta y no me gustan esos bandazos, ¿no? De decir una cosa en sala de prensa, hacer otra, cada semana una elección distinta. ¿Dónde estaba Carmona en el partido ante el español? Es que no sé, no viene a punto, creo. Pablo, no sé si estás de acuerdo en esa misma línea o... Estoy de acuerdo en parte de lo que estamos diciendo aquí, pero si ya creo que pasamos de las declaraciones de los jugadores al trasfondo de lo que viene siendo el desastre de temporada. Y yo ahí a Rubi la responsabilidad se la bajo. A mí lo que me parece es que esto ha sido un desastre, pero un desastre desde el minuto uno. En el momento ya de... se salva la categoría y antes de salvarlo ya había problemas por el tema de las renovaciones de los que no podían seguir, que deberían haber sido pilares este año. La culpa echándose entre el director deportivo y el entrenador, que sabíamos que la relación no era la mejor. Uno poniéndose la medalla de los fichajes, otro echándole la culpa de quién renueva, a quién no renueva. Se traen un montón de jugadores, muchos no se sabe ni qué, muchos de equipos descendidos que ya tienen en su currículo haber descendido en otros conjuntos por ofrecimientos, demás. Por supuesto, Nico Rodríguez, no nos olvidemos que esto es una continuación de lo del año anterior, lo que pasa es que el año anterior pasó con el segundo equipo. El año anterior, los fichajes del filial, aquello fue... Yo, que me toca hacer los partidos del filial, lo del filial fue un esperpento el año pasado, acabó con jugadores cedidos en el Urraca. Gente que viene para jugar en segunda B y los acabas cediendo tú a equipos de aquí, de tercera división. Es que concretamente eso me parece que venía del preferente del Hércules. Sí, al Gisí. Preferente del Hércules. Hombre, y no hay aquí jugadores como que, por ejemplo, hay un montón de internacionales en el juvenil, hay una buena generación de futbolistas, no se le da paso para que se le tapen jugadores que vienen de fuera. Bueno, así fue lo que pasó, el equipo a tercera división. De la primera plantilla, como había la famosa sanción, pues dicen, bueno, lo que puedas traer cedido y tal, y para lo que pudo ser, pues oye, Sanabria... Bueno, la gente le dice, hay que dejarle que es el primer año. Lo de este año no hay por dónde cogerlo, ni renovaciones, ni fichajes, ni dar la cara, porque yo esto sí que lo quiero dejar claro, que a mí me pareció realmente lamentable la última rueda de prensa que dio Nico Rodríguez, porque yo no se sabía si nos estaba tomando el pelo, que es grave, o si realmente él se creía lo que estaba diciendo, que es más grave aún, porque él, yo recuerdo que él, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de bajar, por si se estaba planeando hacer un escenario uno en primera y otro en segundo, él dijo que no lo contemplaba. Estando en descenso todo el año, él no contemplaba bajar, y que no había que preocuparse porque el Sporting tenía un proyecto de futuro. Un proyecto de futuro con 16 fichajes, más de la mitad cedidos. Y con unas declaraciones, además, sorprendentes, diciendo que quería asturianizar una plantilla que hizo todo lo contrario, ¿no? Porque lo peor de todo... El tema de asturianizar la plantilla o no, ahí tendríamos que ir más abajo. Ahí habría que preguntarse cómo es que de mareo, como tanto se lleva vendiendo escuela de fútbol, equipo de cantera y tal, no es capaz de subir casi un jugador por temporada. En teoría, con la cantidad de jugadores que se supone que controlas, que no lo sé. Porque hay otros equipos, como es el caso del Atleti, que con controlar menos chavales que el Sporting, más o menos cada uno te saca un año. Entonces, a lo mejor hay que buscar más abajo. Y a lo mejor Clemente tenía razón en muchas cosas, ¿no? Cuando decía que había que haber una limpieza. Porque estás viendo el resultado. Búscame resultados. Aquí nosotros que tenemos gente colocada en determinados puestos, pase lo que pase, el que está en una empresa, el que no te saca productividad, se va a la calle, ¿no? Ahí está claro que el jefe es el que tiene que tomar los mantos, ¿no? Y parece que no los toma tampoco. Yo no sé cuál es el criterio que se sigue en ese sentido, te lo digo, ¿verdad? No lo sé. ¿Y cuál es el jefe? Porque cuando Abelardo tenía un peso específico muy grande en el club, por lo que había conseguido y demás, y claro, cuando la relación no es la mejor con el director deportivo, a la hora de planificar, de estructurar, es complicado. Y luego tienes un director deportivo que estás viendo lo que te está haciendo, y tienes, para mí, que aunque se vaya de rositas, y es volver siempre a lo mismo, tienes un máximo accionista que no toma decisiones, y cuando las toma son tarde y mal, porque es que hay mucha gente que se lo pregunta, después de lo que pasó, dice, ¿y por qué sigue Nico Rodríguez cobrando del Sporting a día de hoy? Porque hay un contrato. Claro. Y le queda un año. Y le queda un año. Y ese contrato, que fueron por tres años, el día que vino, ¿quién le fue a buscar? ¿Qué se empeñó en el...? Fernández. La decisión fue de Fernández. Dijo que era su hombre para ordenar la parcela deportiva. Pues al final, si vamos subiendo, el que toma las decisiones siempre las suele tomar mal, equivocadamente, y muchas veces tardar en reaccionar, porque con lo de Abelardo, que la gente, el despido, se pedía gritos, hubo que esperar a que Abelardo fuera allí a presentar la dimisión, y aun así se la rechazaron, y se estiró, y se siguió perdiendo tiempo. Es verdad que luego vino Rubi, que no lo arregló, pero la cuestión era haber hecho las cosas antes, y haber acertado con el recambio. Pero Fernández siempre toma las cosas tarde, y mal, porque o no se atreve, o no sabe lo que tiene entre manos. Y está yendo tarde otra vez, con el tema de Nico, parece. Yo creo que el Sporting tiene que moverse. Pero es que aquí todo el mundo está dando por hecho que Nico no va a seguir el año que viene. Efectivamente, o que sigue. Sí, un año más de contrato, ¿eh? Pero creo que la... Yo tengo entendido... En este caso alguien tiene que salir... Tengo entendido... Que tiene un año más de contrato. Que se está hablando más. Sí, sí, que tiene un año más de contrato. Pero creo que el Sportingismo está esperando que alguien se... Si alguien se pronuncie... ¿Pero quién se va a pronunciar? No lo sé, pero... ¿Alguien del club? ¿Alguien del club? ¿La gente en el campo? Alguien del club debería salir y decir... Nosotros apostamos por Nico Rodríguez. Hasta que no esté el equipo matemáticamente descendido, salía hoy en un medio, en Gijón. No se va a decir nada. Como matemáticamente... Yo soy el resultadista, la decisión. Quiero decir, si sigue en primera división, Nico va a seguir. Si desciende, tú crees que va a salir. Yo no lo sé. Es lo que parece. Eso es proyecto. Yo pregunto, ¿eso es proyecto? Estar esperando un resultado para arriba o para abajo. Quiero un inciso que quiero hacer sobre lo de asturianizar el equipo. Que eso suena muy guapo y queda muy bien. Pero mira, yo hace poco con un director deportivo de un equipo de primera, que está consolidado en primera, me decía, mira Joaquín, yo lo que quiero es que mi jugador salte un metro ochenta. Me da igual si el chaval es de Caracas, de Candás o de casa a su madre. Lo que quiero es que me llegue ahí. Y si aquí no los tenemos, que den ahí o hay que plantearse. O que no se trabaja bien o que a lo mejor no los hay. Entonces no podemos andar con la chorrada esa de no. Todos asturianos. ¿Y qué jugamos? ¿En segunda vía a lo mejor? Eso queda muy guapo, pero el fútbol hoy está internacionalizado. Hoy hay jugadores de todo el mundo, en cualquier parte del mundo, y esa teoría... Hombre, está claro que si no lo tienes, tienes que buscarlo. Pero yo creo que en este caso sí que hubo futbolistas. Que sí tenías... Por ejemplo, vamos a ponernos en la tesitura de que Guerrero es uno de los descartados directamente por Abelardo el año pasado. Bueno, pero quiero decirte que al final lo criaste un poquitín en la cantera y es un producto tuyo. Yo lo que no hubiese hecho es haber echado 14 jugadores. Lo hubiese hecho en dos o tres años. Porque hay gente que se partió el alma el año pasado, que a lo mejor no tenía una calidad. Pero bueno, ¿cuál es la calidad de los que tenemos ahora? Porque yo alucino con la calidad que nos vendieron. ¿Dónde está? Jugadores que no son capaces de coger una responsabilidad. Porque la responsabilidad en primera hay que cogerla cuando el equipo lo necesita. No para la foto, ni para venir vendiendo con etiqueta a jugador de primera. Ni cuando jugamos contra el Madrid o contra el Barça. A mí eso no me vale tampoco. Igual que te fuiste contra el Madrid, te he puesto con el Mara o con la Plona. Que jugamos contra el último y con reservas. Y no fueron capaces de ganar el partido. Chico, déjanos ya de pares en los calientes. Está claro que el desastre ya viene desde el verano. Pero es que a lo mejor es que la gente ya no da más nivel. Rubí, estoy de acuerdo con vosotros. Tampoco me puedes echar la culpa porque se encontró lo que se encontró. ¿Qué vas a hacer? Si lo que tienes nada más de sí, ¿qué vas a hacer? Bueno, sí, trajiste a Traoré para no sé qué. Hoy en rueda de prensa creo que Rubí ha asimilado lo de Traoré. Pero asimilarle qué. Él mismo ha dicho que es su culpa el no haber sabido sacarle el rendimiento que tenía ese jugador. Por lo menos quiere asumir responsabilidades. Pero yo no sé si es... Él no tiene ninguna responsabilidad en tema Traoré. Lo que pasa es que me imagino que tampoco tú irías a echar contra la persona que te trajo. Que fue el que trajo Traoré. Y más si tú todavía te quieres... No, te digo yo. Es que esto es muy sencillo. El fútbol está inventado todo. Y sobre todo si quieres continuar, pues tampoco vas a hablar mal de... Claro, esa otra. Esa otra. Hombre, a tú a Rubí le dices mañana que ha hecho todo año en Gijón. Y van dando a Cobadonga, no, va de Rubí. Los datos están encima de la mesa. Os cuento. Abelardo ha conseguido 12 puntos en 18 partidos. Rubí ha conseguido los mismos puntos en 16. Decía Nico lo que comentabais. Que era una plantilla para sacarle el mejor rendimiento. Los números están ahí. Parece que lo que comentabais o no daba para más... Yo creo que no para más, sinceramente. Me da la impresión. Yo en ese sentido reparto culpas, entre comillas, entre el Pitu y Rubí. Porque, bueno, no han sabido ninguno de los dos, yo creo, sacarle... No sé si el jugo a la plantilla, como ponía aquella tira de Mortimer de los martes al gol. Pero es que, no sé, no puede seguir ninguno. Pero ¿cómo van a hacer que estos jugadores en el Sporting? Que no se están dando el pelo. No, no, creo que hay 22 con contrato. Lo sé, ese es otro problema. Lo sé, tendría que lidiar el director deportivo que quede o que esté... Pero poniendo un condicional, se tienen que ir todos. Pero es que, empezando por Fernández, no, y yéndose todos. Esa sería la buena noticia, pero no va a ocurrir. Hay una cosa que resulta casi evidente. Con el rendimiento que dieron este año, la mayoría de esta gente, ¿a dónde la colocas el año que viene? Claro, esa es otra. ¿Cómo no la colocas en segunda? En primera, yo, sinceramente, dudo mucho. Yo, para mí, un tanto por ciento de ellos, a lo mejor tienen el nivel, pero no lo saben demostrar. Pero es que encima la gestión es tan sumamente desastrosa a la hora de planificar esta temporada que es que encima te los tienes que comer porque eres tan paquete y ellos están siendo tan malos y no están dando el rendimiento que te los hacen a tener que comer económicamente, con lo cual estás generando más problemas económicos para el club. Porque si tienes unos jugadores que no te valen y que cobran. Pero el club promes económicos en el que viene no tienen. Pero sobre el papel esperabais más de estos futbolistas y os cuento. Y un poco más. Os cuento. Moy Gómez, dos goles. Viguera, dos goles. Bueno, Traoré, dos goles. Burgui, un gol. Porque es que Burgui, yo lo estoy escuchando a la gente, y parece que llegue Rubenigue. Y es más, os voy más allá. Canella lleva dos goles. Los mismos que Moy Gómez, que Víctor Rodríguez. Bueno, al final el nivel de un ataque es cuando Canella lleva más goles que parte de los delanteros y alguno con la pierna derecha, como el otro día en Pamplona, ya te está diciendo lo que es la temporada. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que cuesta un mundo meter un gol. ¿No te dais cuenta que cuesta un mundo? Y cuando tienes ocasiones claras, como pasó el otro día y pasó en Pamplona, chico, no la metes. Es que ahí está la diferencia. Pero es que el problema para mí es todavía casi en la parte contraria. Es que con hacer nada, con media ocasión, a ti te gana cualquiera. Con media. El español prácticamente no quería ni llegar. Le invitaste tú al principio del segundo tiempo. Si vemos el partido, el español vino aquí a un equipo jugar tranquilo, a medio gas, a aprovechar su ocasión si la tenía, y nos adelantamos en el marcador, salimos en la segunda parte, salimos como dormidos, ya con el miedo a ganar, porque ibas con el 1-0 y sabías lo que significaba el resultado. Invitas al español a que apriete un poquitín más y digamos que del minuto 45 al 60 juegas más en tu campo y con una facilidad terrible te hacen el empate. Y luego el Sporting quiere apretar al final, intentó de todas las maneras, luego metió a Castro, y da la sensación que por mucho que haga, es una impotencia total. Es que da la impresión de que muchos minutos del partido no son para disputarlos. O sea, pasen. O sea, hay que pasar el tiempo. Y luego apretamos como pasó en Pamplona, que sí. A última hora, bueno, se metieron dos goles, se pudo meter el tercero. Pero ¿y si no se meten? ¿Qué estuviste haciendo desde el minuto 20 de la primera parte hasta el 85? ¿Qué estuviste haciendo? Porque es que no tiraste a puerta, ¿eh? No hubo un tiro a puerta, si no me equivoco, ni uno. Entonces, un equipo que se está jugando lo que se está jugando, jugando contra el último, que está con unos cuantos reservas, chico, hay que demostrar algo más, hay que ponerlo, hay que, no sé, tiene que verse algo, se tiene que ver algo, otra actitud. Está claro que el Sporting no está en un buen momento, o no lleva toda la temporada en un buen momento. Y perdona, y así todo lo que decía Jaime, todavía te puedes salvar, ¿eh? Es que sería acojonante. Ahora analizamos un poquitín las opciones que tiene Sporting en esa evaluación. Vámonos a una pausa y nada, estamos de vuelta. Luego pasen. Ya estamos de vuelta en la hora del brujo, y bueno, estábamos analizando un poco la situación deportiva y también la extradeportiva del Sporting, dirigida directamente a la dirección deportiva sobre el futuro de Nico Rodríguez, si va a continuar, si no va a continuar. Uno de los nombres que parece que suenan, esto es totalmente un comentario que se intuye dentro del Sportingismo, es que Abelardo podría ser el director deportivo en el futuro del Sporting. No sé cómo lo veis vosotros cuando tiene cierta parte de responsabilidad de esta temporada y no ha salido bien. No, cierta parte no. Muchísima responsabilidad en la confección de la pandilla y a ver, que yo a Abelardo le quiero con locura por lo que hizo, pero también ha pifido muchísimo en el Sporting y yo considero que, lo estamos hablando también, que me ha corregido antes el compañero, que había dicho la parte de responsabilidad que tiene Rubí, tiene más Abelardo, porque formo parte de quien fichó a lo que tenemos ahí, a la banda de equipo que estamos defendiendo y todavía no sabemos por qué ni con qué argumentos, porque es lo que estamos hablando, somos una banda, somos una banda de equipo por ser suave. Y lo que me dices de Abelardo ahora, si es verdad, lo considero una de las mayores tomaduras de pelo que se le puede tomar o que se le puede hacer a cualquier aficionado del Sporting. Es un rumor, obviamente. Nadie tiene... Sí, pero como en este club somos tan sumamente retorcibos, cuidado, que a lo mejor suena y bueno, pero bueno, me parecería erróneo y armadura de pelo para el Sportingista, la verdad. Yo pienso que es un rumor, no sé quién lo habrá filtrado por ahí, pero él creo entender que siempre dijo que lo que quería era entrenar. Entonces me imagino que, bueno, que querrá seguir entrenando. Digo yo. De luego que creo... Hombre, además yo estoy... Vamos a ver, lo que dice Jaime, si este equipo se hizo en parte, por indicación de él, de jugadores de él, salió como salió... No sé quién... De luego que no es empezar con buen pie, ¿no? Digamos, el proyecto sea en primera o sea en segunda división. Yo quiero tomármelo como que rumores hay de... Pero, de verdad, la gente de los Sportingistas ya tenemos muchas encima para que nos sigan tomando el pelo. ¿Cómo estamos hablando de que puede volver una persona en un puesto distinto, la persona que confeccionó una plantilla que hace ni cuatro meses, porque en diciembre Abelardo estaba aquí, el entrenador? Es que, de verdad, ¿cómo va a ser posible que ahora venga y venga para otro puesto? Y es más, él dijo que no descarta, porque el Sporting es el equipo de su vida, en un futuro tener una nueva... Pero, hombre, no hace ni menos de un año... No tan corto plazo, ¿no? No tan corto plazo y no tan relacionado con justo lo que ha pasado. Ahora hay otra cosa, que en el Sporting yo vi cosas tan absolutamente desastrosas que si pasa en algún sitio, nos pasa a nosotros. Bueno, pero atiendes, que ya estamos partiendo de una cosa que es que estamos dando procesado a Anico y Anico tiene un año más de contrato. Yo no escuchaba nadie decir que... Hay que esperar a acontecer. En esto, en lo de Anico, si quiero mojarme siendo muy tajante. Sé que tiene un año más de contrato, sé que tendrá una ficha muy alta, pero es que es problema de Fernández. Lo que no puede ser es que se haya hecho lo que se haya hecho, Anico haya hecho una planificación absolutamente desastrosa y el premio sea que continúe cobrando del Sporting. O sea, porque si Anico no asume la responsabilidad, Fernández, lógicamente, es el dueño, va a seguir ahí. Los jugadores, muchos se van. ¿Quién va a poner la cara al fracaso de temporada? Por algún lado se tiene que romper la cuerda. Ten en cuenta que a lo mejor Nico también te puede decir que él tiene su responsabilidad por omisión, no por acción, por callar y permitir. Porque según parece, y se está muy hablado por ahí, el 90% de los fichajes no los hizo él. Pero consintió. Pues es una dejación de funciones porque el que tiene la responsabilidad, el que en teoría tiene el malo para hacer... Pero a lo mejor yo soy él y te digo, sí, vale, todo lo que tú me estás contando muy bien, pero es que yo no pude hacer lo que yo realmente quería haber hecho. Ni de los jugadores que yo quería haber hecho. Pues pique al despacho de Fernández y presente la dimisión. A mí no se me deja ejercer mi trabajo. Pero tú ves dimitir a alguien en algún sitio, yo no veo dimitir a nadie. O sea, en ningún lado, ¿eh? No en el fútbol, en nada. O sea, yo no he dimitido a nadie. Joaquín, tú que estás metido en la representación de futbolistas, a estas alturas de la temporada, estamos hablando de abril, ¿ya hay movimientos de cara a la próxima temporada? Y me refiero a esto por el sentido de que el Sporting ya está perdiendo tiempo de cara al próximo proyecto. Bueno, yo pienso que también no. Tampoco es para exagerar tanto. No, realmente no. Hay tiempo suficiente. Ten en cuenta cuándo acaba la liga este año. Pero el tema está que, vamos a ver, ¿hay tiempo suficiente para hacer qué? ¿Y hacerlo quién? Claro, hay que volver a empezar. Porque es que ahora mismo tú ahora mismo tienes algún jugador por ahí que pueda ser interesante, que te lo quieran mirar o te quieran que sea su otra historia. ¿Qué haces? ¿Subes a mareo a hablar con Nico? Con la duda de si va a seguir, no va a seguir. Si estás hablando por el tiempo o... Es que no lo sabes. Hace pocas fechas creo que se le ofreció la renovación a Carlos Castro y no estaba Nico Rodrigo presente en esa reunión. Lo cual... Ya, pero yo eso no le doy... No es importante. Para mí no. ¿Sabes por qué no? Porque a lo mejor, si tú tuviste una serie de desavenencias con el representante de él, yo represento y te digo oye, ¿queréis que se renova al alojador? Yo con este hombre no hablo. Punto. Hablo con quien tenga capacidad de resolver. ¿Se acabó la historia? Es importante saberlo. Que si el Sporting está perdiendo tiempo lo está perdiendo desde que fichó a Nico Rodríguez. Porque se está viendo, ¿no? No tenemos plantilla. El año pasado lo que comentábamos antes del B no desapareció el B porque era un filial. Pero es que lo hizo fatal. Y parece que se sorbida. Él no venía con mal cartel, ¿no? Venía a hacer... Ya, ya, pero al Corcón, en las palmas... En las palmas siguen dando palmas con las orejas desde que se fue porque mira el cambio que ha pegado el club, ¿eh? Aparte hay una cosa. Al Corcón no es el Sporting. Con todos mis respetos. Él, digamos, que esa fama se la hizo un poco en el Alcorcón. Que era un club muy modesto y que con muy poco se había conseguido meter una vez en la liguilla. Fue cuando coincidió que tuvo mucho bombo ese Alcorconazo al Madrid. Y hubo algún jugador ahí que llamó un poquitín la atención. Y luego en las palmas, pues bueno, se habló que... Yo me acuerdo cuando iba a venir para aquí que el que fichó Araujo, un jugador que en las palmas había hecho casi pichiche en segunda división, tal. Pero bueno, también es verdad que económicamente pues las palmas tenía acceso a buenos jugadores. Y para mí, yo lo digo de verdad. Yo no es que esperara la panacea, pero sí que Nico Rodríguez me ha defraudado pues bastante. Yo esperaba algo más. No digo que sea Monchi, pero que esperaba algo más. Y para mí el descalabro es estrepitoso. Vamos, me imagino que él tendrá que de alguna manera pues dar una rueda de prensa y explicar realmente lo que a lo mejor todos damos por hecho y que no es. Yo no lo sé, no lo estoy ni defendiendo ni atacándolo porque no se sabe. Porque yo sí me consta determinadas decisiones que no fueron tomadas por él. Que sé que no es culpa de él en algún fichaje que se hizo o que no se hizo. Eso me consta porque alguno me tocó a mí directamente. Pero bueno, no sé hasta qué punto. Un director deportivo es el que dice la última palabra o no. Es que su cara habría que saber cómo está organizado dentro del club. Sí, es cierto que tuvo la oportunidad ya de darle algunas explicaciones y no las dio. Quizás para intentar no desviar el aspecto deportivo con el Sporting jugado hace mucho. Vamos a ver al final de temporada. Pero el aspecto deportivo en dos semanas ya se deja desviar para un nuevo poco. Y el aspecto deportivo, cuando habla el director deportivo digo yo que es que tendrá que decir algo interesante sobre lo deportivo, ¿no? Que para eso estás ahí. Tuvo la ocasión pero no lo hace. No va a hablar del estado del Cepet, está claro. Bueno, estábamos hablando de hombres de futuro. Vamos a escuchar ahora a Rubi que habla sobre el partido, sobre el próximo partido el de mañana entre el Villarreal y el Sporting de México. Se ha hablado lo justo. Ya te digo, nosotros tenemos claro que si no ganamos el viernes la situación ya pasa de la línea roja y por lo tanto, pues bueno no podemos controlarlo de fuera y tenemos que preocuparlos en hacer un buen partido contra un gran rival y sacar este partido. Ese gordo que llevo todo el año diciendo que hay que intentar ganar a ver si tenemos esta fortuna este viernes. Sí, yo di un poco el discurso que he venido diciendo todos estos días que a los de abajo nos cuesta ganar muchísimo y si consiguiéramos nosotros ganar estoy seguro que nuestros rivales no los van a ganar todos. Estoy convencido. Creo que el Granada el año pasado ganó los cuatro últimos y se salvó. Quiero decir que nosotros hemos de apurar el hacer los 12 y si no 10 como mínimo y a ver qué pasa. Está claro, yo creo que si hacemos 10 o 12 nos salvaremos. Ahora, no quiero vender aviones de papel cuando al equipo le está costando tanto ganar. Yo solo digo que yo no puedo dejar de batallar ni puedo dejar que mis jugadores dejen de batallar. Ya no solo por la dignidad profesional sino porque un martes te vienen 20.500 personas a ayudarte en el campo por la afición, por todos en general. Yo creo que tenemos que no bajar los brazos pero nada, yo me enfadaría mucho si mi equipo baja un poco los brazos. Yo creo que últimamente nos estaba pasando muy poco porque son cosas que hemos corregido desde el primer día. Cada uno como entrenador defiende las jugadas como cree que las tiene que defender y nuestra forma de defender un contraataque cuando el rival está pensando y con una igualdad numérica prácticamente es ir para atrás, cerrar cerca de la área cerrar cerca de la área para que salgan fuera o tiren de lejos. Y aún así los jugadores lo saben y te pasa porque es un segundo de concentración que a lo mejor tienes que tomar la decisión y en ese segundo no lo has tomado. Es muy difícil de controlar todos los aspectos de juego incluso los que tienes trabajados. Muy complicado, de verdad. Primero que nosotros hagamos un partido de esos que hemos hecho más o menos fuera de casa en Sevilla, en Valencia donde el equipo ha sido incómodo para el rival no ha dejado hacer el fútbol que quería hacer el rival y como equipo el Villarreal es un equipo que me gusta mucho. 4-4-2, con bandas dentro que buscan superioridades con laterales muy profundos con delanteros de todo tipo de romper espacios, de venir a recibir bueno, un equipo muy bien trabajado de muchos años que tiene una idea de juego que la mantiene y la respeta un equipo que va quinto en la Liga Española pero, repito, hemos ido a Valencia hemos ido a Sevilla y hemos puesto al rival en serios apretos lo que sí necesitaremos, obviamente es la famosa eficacia esa no creo que hagamos 10 ocasiones de gol pero si hacemos 4 o 5 hay que meter 2 es que para mí sería intolerable y sería un fracaso también para mi parte de que la gente vea un Sporting que se entrega y en eso me estoy vaciando ¿sabes? y a día de hoy estoy tranquilo pienso que el equipo va a competir muy bien mañana y a partir de ahí veremos qué escenario tenemos pero para mí es fundamental fundamental el año pasado te digo que lo conseguí porque fuimos con el Levante bajamos en Málaga y en 4 días preparamos un partido y le ganamos al Etico Madrid que se estaba jugando a la Liga conseguí el hecho de que siguiéramos compitiendo me refiero entonces tenemos que conseguir o sea, primero ojalá no se dé el escenario ese y si se da es imperdonable que el equipo no compita hasta el día del Betis se juegue más o se juegue menos porque sería una falta de respeto Bueno, está claro que si se logran 10 o 12 puntos que es lo complicado debido a las sensaciones que transmite el equipo sí que es posible luego la permanencia pero claro, lo complicado es conseguir esos puntos Hombre, es que si nos apoyamos en lo que venimos viendo en las últimas jornadas en el Sporting y si me apuras en toda la temporada yo diría que es imposible conseguir 10 puntos en los partidos que quedan pero si defiendo que no va a bajar el equipo pues de alguna forma creo que lo puede hacer ¿por qué? ¿por qué no? es fútbol puede pasar cualquier cosa y quién te dice que no vas a Villarreal y gana son los normales que vuelvas a Villarreal con 4 o 5 en la saca porque bueno por lo que dice Rubí precisamente es un equipo que sabe a lo que juega que está formado no como nosotros que somos una banda y lo normal es salir goleado de allí pero bueno se puede mientras las matemáticas en la razón en esos cálculos puedes empatar por ejemplo ahora no me pidas argumentos sólidos para decirte que este Sporting va a ser capaz de salir al campo del Villarreal a plantar de cara porque te digo que no Jaime Señal cree la salvación pero por ilusión no sé o a lo mejor porque estoy como una cabra o porque soy tonto directamente pero bueno creo que hay algo que va a hacer el Sporting de aquí al final y que va a permitir que el equipo siga en primera te lo digo así de claro ¿el qué? ni puñetera idea porque es que no me han demostrado nada en todo el año pero bueno opciones hay soy así Pablo loco todo lo contrario a ver yo creo que Rubi o sea me gustaría pensar como Jaime o tener ese optimismo me gustaría pero yo creo que eso igual va un poco en el carácter también creo que Rubi en ese sentido dice lo que tiene que decir él no va a decir que está en segunda y que se entrega y que como profesional le obliga a no bajar los brazos y a darlo todo y yo como Sportingista aunque no crea yo como Sportingista se lo exijo que mientras las matemáticas lo digan hay que darlo todo hasta el último momento otra cosa es lo que yo piense como aficionado como socio y yo lo que pienso que no ganaste dos partidos seguidos en toda la temporada no vas a ganar cuatro seguidos ahora a mi me parece lo hizo lo hizo en la pasada temporada lo hizo el Granada quieras o no era un equipo de la zona baja vale pero lo hizo yo en parte estoy de acuerdo con Jaime yo no sé por qué yo lo dije hace dos semanas hablándolo con unos amigos estamos hablando de él se está teniendo tanta suerte este año tanta suerte que ya es capaz a lo mejor a la hora de que no te digo que ganes pero que a lo mejor empates pierda el Leganés y tú ganes los partidos que quedan y te quedas en primera porque es que es imposible lo de este año con el desastre de temporada poniéndotelas ahí a huevo y que de puntín en puntín sigas teniendo vida todos los domingos es alucinante es alucinante entonces no me extrañaría no lo sé chico ojalá creéis que el Leganés no va a ser capaz ahora mismo de ganar vamos a ver yo hago una pregunta el primar por ganar es legal ¿no? ¿no? sí pues lo que tienes que hacer es primarlos a todos ya lo que no te gastaste en fichajes empieza a gastarlo ahora eso es lo que tienes que hacer pero eso eso lo hará el Leganés también se supone hombre chico pero no nos podemos poner a la altura el Leganés el Leganés es un barrio de Madrid joder y es que coño una ciudad como tiene que ser bueno hombre pero no pero están están dentro de su quiero decir que están dentro de su que también pueden hacer no creo yo que tenga más no creo yo que tenga más capacidad económica el Leganés que el Sporting y lejos de eso os calculáis o creéis posible por ejemplo el Sporting le puede ganar a las palmas como hizo ayer el Leganés y a Betis yo creo que va a ganar a las palmas el Leganés pero es que de lo que dice Joaquín incluso voy a subirme a su carro en parte de ya no baja no no así baja voy a subirme porque es que en el fondo es lo que el corazón quiere que pase es que puede pasar es lo que ahora que puedes primar o que el Leganés son casi tan malos como nosotros yo en eso estoy de acuerdo pero es que nosotros somos muy malos nosotros o sea los puntos tuyos no te los va a sumar las primas que les des a otros aquí hay que llegar tienes que sumar 10-12 ¿oíste? al último partido con Betis pero no vas a llegar dependiendo de ti mismo y veo un Leganés a la vez con un a la vez final de Copa en Butarque donde dependiendo de sí mismo sí pero si tú llegas a igualdad de puntos el golaveraje nos beneficia no pero entonces ya llegas por delante yo es que veo claro que la última jornada parece que bueno si llegan a los dos el Sporting sí parece que los dos pueden sacar adelante su partido y que ya tendrías que llegar eso igualado a puntos y tirar de ese golaveraje particular pero yo te quiero decir entonces en tres jornadas tienes que recuperar esos seis puntos para llegar a la cuarta bueno tendrías que ganar en Villarreal para decir tendrías que ganar en Villarreal empatar en Villarreal empatar en Villarreal ganar aquí a Las Palmas yo sinceramente el de Las Palmas viendo pero no es por lo de ayer solo Las Palmas hace hace dos dos semanas si dura la liga cuatro meses más lo tiró Las Palmas realmente está tirando los partidos yo Las Palmas lo veo y Betis lo veo yo veo seis puntos o sea ahora mismo si el Leganés lo pierde todo diría nos salvamos pero yo creo que el Leganés va a puntuar pero es que los tres del Betis no te valen para nada si no subaste otros antes por eso por eso estoy diciendo los tres del Betis ya da con ahí cuéntalos pero si ganaste antes claro por eso por lo tanto hay que puntuar o ganar y empatar ganar los dos o ganar y empatar en Villarreal y Aibar alguien ve a este equipo haciendo eso yo realmente de verdad no no yo te voy a decir primero que te lo digo soy yo pero yo también te digo una cosa y todos estamos en cosas de fútbol y sabemos lo que hay los últimos partidos de la liga pasan cosas muy raras sí hay que tener esperanza o guardarla vamos a ver mientras matemáticamente pues claro eso estoy de acuerdo mientras matemáticamente pero cuando hablamos de jugarse cosas el Villarreal se está jugando a plaza europea no es lo mismo esto que el español que podías haber aprovechado yo creo que a partir del partido Villarreal es donde si todavía tienes opciones el partido de las palmas aquí el partido de Aibar que yo creo que el Aibar no creo que se vaya a jugar nada no está claro que esta semana bueno pase lo que pase en esta jornada el Sporting matemáticamente no va a estar descendido con otras obviamente pero en Aibar la sensación es que da es que hay que hacer los cálculos del Sporting y los del Leganés es que al final siempre dependes de alguien ¿qué oportunidad esta semana? es el tercer milagro ya habiendo ganado en Pamplona es que habiendo ganado en Pamplona estabas claro que eran los cálculos con los que la gente contaba porque con el español la gente yo ya sabía en teoría juegas en casa hay que ganar pero dices bueno si con el español empato habiendo ganado en Pamplona no es tan malo pero es que claro realmente siendo honesto si no ganas a ese Osasuna con tantas bajas en esas circunstancias prácticamente descendido es que tú mismo estás diciendo es que no merezco ser en primera es que entonces no gano a nadie un partido que te llegaron a meter 2-0 que remontaste pero llegaste a ir 2-0 y Sergio León perdonó el tercero es que pudo acabar goleado y es verdad que luego pudiste acabar ganando yo tampoco estoy de acuerdo con el mensaje de Rubí de esta semana o el anterior no me acuerdo que fue que dijo bueno a mi el empate no me sabe mal si le ganas pierde si fue anterior al partido yo lo siento pero eso no es de recibo y cambio eso no es de recibo ya me contabas toda la aspiración que tienes ir punto a punto es que ahora ya punto a punto ya no llegamos no, no, no ahora ya no llegamos rescatamos este trozo de la rueda de prensa de Rubí lo cuelga el Sporting en su página web oficial hay más frases en esta rueda de prensa del entrenador del Sporting relacionadas os cuento alguna quiero que la gente crea que con Rubí se puede trabajar si la gente no lo ve claro entiendo que sería un error comenzar la nueva temporada abre la puerta a la continuidad pero si no que va a estar en casa yo ahí le doy una razón cuando salía ¿cómo se llama? el que tuvimos antes de hablar no, este joder mira que hablamos Sandoval Sandoval me acuerdo que cogió un equipo por 4 o 5 meses y dijo yo lo que quiero es trabajar que son 4 meses pues joder me parece el más honrado del mundo y este igual este donde estaba entonces te le ofreces un año más en el Sporting joder a este y a muchos y a muchos porque ahora hay algunos entrenando por Guinea por Zambia porque es el carajo a ver si no me están entrenando en España el Sporting Mejor ¿pero creéis que merece la oportunidad de hacer una plantilla él de cero porque él al final se ha encontrado con él es que la plantilla no la tiene que hacer el entrenador hay que partir de eso bueno 50% hay que partir de eso o que el club tenga ya una filosofía bien marcada y traer un entrenador que se adapte a lo que tú quieres traer yo siempre dije que al entrenador hay que darle como máximo 3-4 jugadores nada más yo pienso por varios motivos ya me preguntó mucho la gente pero va a seguir tiene que seguir yo voy a decir por qué creo por qué creo que no sería conveniente que siguiera fuera de pues su tono su talante me parece un me parece un entrenador con sentido común incluso de buenas intenciones ¿no? es verdad que el equipo desde que lo cogió Rubí la imagen desastrosa de con Abelardo la primera vuelta el equipo parece que juega un poco mejor los partidos los compite un poco más quitando excepciones de San Sebastián a la vez pero el equipo digamos es compite más me parece un equipo más digno ahora bien cuando tú tienes tantísimas oportunidades y no eres capaz de aprovechar ninguna en una primera división tan barata con duelos directos clave y luego hay una cosa que para mí de este entrenador que se llama ya no sé si llamarle carácter carisma yo me parece que es un entrenador que no acaba de no acaba de enganchar no acaba de enganchar con la gente y luego el tercer argumento es que es muy difícil convencer ilusionar o hacer un proyecto para una afición cuando acabas de descender tú la temporada anterior que la gente se vuelva a enganchar con quien te acaba de descender yo creo que ya sería empezar ya sería empezar el proyecto pues un poco viciado o con negatividad entonces yo creo que según se ha producido esta temporada es para barrer con todo y que venga un director deportivo nuevo que ponga porque para encima el director deportivo que venga no va a querer a Rubi porque es un entrenador escogido por el anterior entonces como pasó que le pasó a esto a Rubi en Levante que quería seguir y vino un director deportivo nuevo y llevó a Muñiz para allí entonces lo lógico o a mi entender que viniera un director deportivo nuevo con Sabia Nueva y él haga su proyecto escoja a su entrenador y formen una nueva plantilla creo yo pero bueno hay gente que ya es verdad que hay mucho comentario por ahí de que si Rubi por su buen trabajo diario entre semana no sé qué que si no tiene tanta culpa y tal que si merece en segunda a mi me parecería arriesgado y digamos empezar ya con mal pie bueno ha dado para mucho la rueda de prensa voy a dar otro titular porque ya se nos acaba el tiempo ha dicho Rubi también en el aspecto económico que el esporte ya ha reducido mucho su deuda y tiene un futuro esplendoroso no sé si ya mira a segunda división hoy lo ha dicho Rubi el entrenador ha hecho cálculos pero que se ha lanzado se ha lanzado atrevió a decir que el esporte ha reducido su deuda desde mi opinión el entrenador que tiene que estar hablando del tema económico del esporte si llegó aquí hace cuatro días que se preocupe de lo que se tiene que preocupar pues ojalá que se preocupe de lo deportivo y que se obtengan otro milagro a lo mejor es que ya tiene garantizado el siguiente año por eso le preocupa tanto el tema económico hay que esperar que futuro esplendoroso es que no hay futuro esplendoroso lo que hay que hacer es echarlos a todos si se puede todos a la calle todos todos y empezar un de cero el futuro vendrá en la próxima tertulia porque hasta aquí hoy nuestro tiempo o sea que bueno muchas gracias a Joaquín a Jaime a Pablo por estar con nosotros nosotros regresamos el próximo martes será las diez y media aquí en la hora del brujo muchas gracias por estar ahí nos bajamos chau Gracias.